¡Ja, ja! ¡Pim! ¡Qué juega! ¡Cállate! ¡Dios tiene porqué! ¡Dios tiene porqué! ¡Dios tiene porqué! ¡Oh, no! ¡Oh, le llena a Tacho! ¡Y se la lleva! ¡Y se la lleva! ¡Oh, qué tarde se la lleva! ¡Grabando! ¡Ah, se la lleva! ¡Tengan cuidado con mi perro! ¿Qué te pasa, loco? ¡Apárate! ¡Quítasela, Tacho! ¡Quítasela! ¡Ole! ¡Ya, ya déjame! ¡No, Me lo tienes que tirar! ¡Lo tienes que tirar! ¡Diví! ¡Okay, OTok, Otor! ¡No puedo ver! ¡Yes! ¡No puedo ver! Gracias.